Si no pedimos que abras los cielos sobre Monterrey ahora, amén Padre de amor, te buscamos hoy Nada de este mundo importa, tú eres Señor Queremos un lugar, tu nombre levantar Que tu amor se ature y todo en nuestra ciudad Abre los cielos, Dios Llénanos de Ti Abre los cielos, Dios Queremos más de Ti Tu presencia aquí Queremos sentir Abre los cielos, Dios Llénanos de Ti Abre los cielos, Dios Queremos paz de Ti De Ti Abre los cielos, Dios Llénanos de Ti Abre los cielos, Dios Queremos más de Ti Abre los cielos, Dios Abre los cielos, Dios Queremos más de Ti Yeah 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 Satúranos Oh-oh Oh-oh Llénanos, Señor Oh-oh-oh Oh-oh-oh De Ti De Ti De Ti De Ti Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Yeah-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Yeah-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Te adoramos, te adoramos Eres perfecto, reinas con autoridad Diste a tu Hijo para darnos libertad Toda creación te adora y te canta Toda nación ante ti proclama Al Rey de gloria La tierra se une en altavoz Santo, santo es nuestro Dios Nos aceptaste, cargaste toda la maldad Nos perdonaste, tu gracia nos dio sanidad Toda creación te adora y te canta Toda nación ante ti proclama Al Rey de gloria La tierra se une en altavoz Santo, santo es nuestro Dios Hacia tu trono Alzamos nuestra adoración Santo, santo es nuestro Dios Tú eres santo en ese lugar Te adoramos Señor Solo a ti Todo dominio, todo el imperio Se ha dado a Él por todos los siglos Todo dominio, todo el imperio Se ha dado a Él por todos los siglos Todo dominio, todo el imperio Se ha dado a Él por todos los siglos Todo dominio, todo el imperio Se ha dado a Él por todos los siglos Al Rey de gloria La tierra se une en altavoz Santo, santo es nuestro Dios Hacia tu trono, Señor Alzamos nuestra adoración Santo, santo es nuestro Dios Tú eres el santo Santo, santo es nuestro Dios ¿Cuántos están listos para danzar En la atmósfera de Dios? ¿Están listos? Vamos arriba Yo quiero ver a todos listos En la atmósfera de Dios Y el que pueda danzar La atmósfera de Dios Dilo conmigo Tiendas de templo Con tu poder Hoy declaramos libertad Toda montaña Se moverá Se moverá Hoy los muros caerán Tu gloria Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Y toda lengua cantará Oh 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 Y toda lengua cantará Y todos te confesarán Que eres Señor Que eres Señor Todo el mundo danzando Llenas de templo con tu poder Hoy declaramos libertad Toda montaña Toda montaña Se moverá Hoy los muros caerán Tu gloria Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Y toda lengua cantará ¡Uuuh! 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 Cantará Cantará Y todos Vamos, levanta tu voz y grita Que eres Señor Que eres Señor ¡Uuuh! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sigo el camino al oír tu voz Cuando tú me llamas Yo corro hacia ti Yo corro hacia ti Yo corro porque eres mi vida Y tú me has dado por el cielo Yo corro porque no hay nadie como tú Yo corro hacia ti Yo corro hacia ti Yo corro hacia ti Al pensar lo que has hecho en mí Cuán profundo tú me amaste Sin duda me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame de tu amor Tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor, tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor, tu amor Tu lugar es ahora en mí Tu lugar es ahora en mí Tu amor, tu amor 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 La gloria sea, la gloria sea, la gloria sea, aquel que tiene el poder, la gloria sea, la gloria sea, la gloria sea, aquel que tiene el poder, la gloria sea, 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 la gloria Tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Él dio mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por él Él es mi padre y yo su hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él dio mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por él Él es mi padre y yo su hija Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Yendo de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia y verdad La reina se encarnó Todo forma de hombre Por amor Camino en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor La Deidad se encarnó Todo forma de hombre Por amor Por amor Camino en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Lleno de gracia y verdad Admirable Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz 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 Aquel que se hizo tarde Aquel que se hizo tarde Llenó de gracia y libertad Amirá, amirá me consejé Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Llenó de gracia y libertad Oh, 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 oh Llenó de gracia y libertad Oh, oh, oh Llenó de gracia y libertad Oh, oh, oh Llenó de gracia y libertad ¡Llenó de gracia y libertad! Cristo 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 Admirable consejero El príncipe en paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Por amor Gracias Señor Gracias Señor Oh gloriosa cruz Ponde en mi lugar Con sangre y dolor El hijo murió en soledad Oh sublime amor Cómo comprender Que Dios entregó Deseando tenerme con Él Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor Entrego mi ser Oh cuán dulce Oh cuán dulce Que sepas Que lleno mi ser Y por Su perdón Me puedo acercar otra vez Otra vez Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Todo lo que soy Todo lo que soy Todo Tuyo es Todo lo que soy Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor A Tu grande amor A Tu grande amor Entrego mi ser Me rindo a Ti Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Vengo a Tus pies Todo lo que soy Todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder A Tu grande amor Entrego mi ser Oh! 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 Todo mi corazón te pertenece Señor Todo mi corazón te pertenece Señor Y todo mi corazón te pertenece Señor Y todo mi corazón te pertenece Señor Me rindo a Ti, vengo a Tus pies Todo lo que soy, todo Tuyo es Cristo Jesús Quiero responder a Tu grande amor Me entrego mi ser Espíritu Santo queremos conocerte Muéstrate Consolador Muestra Tu gloria Haz como quieras Te damos libertad Te damos libertad Queremos ir más cerca de Ti Queremos que te muevas aquí Queremos entrar en Tu intimidad Queremos ir más cerca de Ti Queremos que te muevas aquí Queremos entrar en Tu intimidad Queremos que te muevas aquí Queremos que te muevas aquí Queremos entrar en Tu intimidad Queremos entrar en Tu intimidad Queremos ir más cerca de Ti Queremos que te muevas aquí Cuántos quieren ir más cerca de Ti Cuántos quieren ir al lugar secreto Cuántos quieren ir al lugar secreto Envuélvanos en Ti Envuélvanos en Ti Envuelvennos en Ti Dios Envuelvennos en Ti Dios Llévanos a Tu lugar secreto Envuelven nos en Ti Dios Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Acuérquenos Queremos ir más cerca de ti Queremos que te muevas aquí Queremos ir atrás En fin de vida Queremos ir más cerca de ti Queremos que te muevas aquí Queremos entrar en tu intimidad Queremos entrar a ese lugar A ese lugar secreto donde tú estás Más cerca, más cerca Queremos estar en tu intimidad Queremos ir más cerca de ti Queremos ir más cerca de ti Queremos entrar en tu intimidad Queremos entrar en tu intimidad Queremos ir más cerca de ti Queremos que te muevas aquí Queremos ir más cerca de ti Queremos que te muevas aquí Ahora, 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 ahora Levanta tu voz adorador y adora Levanta tu voz adorador y canta Queremos entrar en tu intimidad Hay un subido celestial Que se expande al norte Al sur, al sur, al oeste Al sur, al oeste Queremos ir más cerca de ti 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 Oeste Queremos ir más cerca de ti Queremos ir más cerca No Eres Lament� De‑la Hay una fuente Viene de un monte Desde el calvario Desde un madero Hay un torrente Gracia ferviente Salva y perdona Fluye y va vida Por la sangre del Cordero Vivo el sol ¿Y muerte dónde está tu amigo? Si en Jesús hay salvación En ese día Él compró Mi corazón Es el amor Tuvo un decreto Era una historia Luz redentora Previo al comienzo Era el Cordero Él sufría Él sufría Cuando su vida Mi muerte ¿Y muerte dónde está tu abijón? Si en Jesús hay salvación En ese día Él compró Mi corazón Es el amor Es el amor Del Salvador Gracias del Padre Esplendor Por su Espíritu Por su Espíritu Del cual toda rodilla Toda rodilla se doblará Y toda poca confesará Jesús salva 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 Jesús salva, 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 Jesús salva Amén. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, 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 te ador Aquí estás, salando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Te encantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver estar sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Solo tú, Señor. Aunque no pueda ver estar sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanado mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!